Sí, reservé una mesa al lado de la ventana, ¿me la viste? ¡Esa es mi mujer! ¡Ay! ¡Ay, me viene el saco! Espera, espera, abro el loco en su minuto. Espera, espera, hagamos una cosa, te espero abajo en el automóvil. Dale, ganemos tiempo. ¿Estás en estacionamiento subterráneo? Sí, sí, en el segundo. Bueno, ahí voy, eres un segundín. ¿Dónde tengo la suerte de mi rojo? ¡Ay, qué, qué, qué! ¡No grites! ¡Ay, qué, 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 qué. No, por favor, no me contesta el teléfono. Mucho, no sé qué nota, tanta preocupación. Si me vino a molestar con el tema de Falucho, le pido por favor que la termine. No, no vine por eso. ¿Y entonces por qué me apoya? ¿Eh? Me está apoyando, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? No sé, lo quiero ayudar. Yo necesito que me ayude, sí. ¿Vos, vos, eh, sí, vos todavía creés en mí? Bueno. Ah, bueno, no, no, si vos no me creés. Sí, es que le creo, le estoy diciendo... Bueno, sí, yo le creo, claro, ¿cómo no le voy a creer? Lo necesito, por favor, que me digas y escuchaste o viste algo que me ayude a demostrar mi inocencia. No, no, la verdad que no escuché nada, pero en cuanto sepa algo se lo voy a decir. Gracias. No, de nada. Gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me quiere besar? Quisiera ver la computadora de mí. Ah, no, no, ya sé, ya sé sus intenciones. Se me tira encima para que yo transgreda las normas de esta empresa. No, Alfredo, lo siento. ¿Qué es lo que está al tanto de todo? Venga, mañana, durante la vida. Por favor, no te ves. ¿Sí que querés, Miguel? Yo siempre que me estoy yendo, me pedís algo. Claro, yo me quedo a trabajar y me quedo de parra con Manucho, ¿no? Sí, me voy de parra con Manucho y me quedo a trabajar. Cosa que es mi vida, ayúdame. Sí, cómo no. Pero vas casi de nuda, che. Sí voy a trabajar, anda, anda a disfrutar, anda. Pero no me voy a hacer algo diferente. Sí, ahora voy a hacer algo diferente, voy a llamar a mis chicas. Hola, Contú, oíme una cosa. ¿Cambiás a Carucci? Hacé como yo, Borrón y Cuenta Nueva, otra cosa, Mariposa, Tuki, Pac, cambió de clima. Por favor, es que vos no entendés. Yo con Martín tenía mi vida planeada, éramos felices, nos divertíamos todo el día hasta que apareció esta camuca, gato barato, y me lo robó. Bueno, vos tampoco hiciste nada para retenerlo, viste un montón de cosas, te dije que hiciera, si no, no, no. Hice todo lo que pude. Igual no se lo van a llevar de arriba, no, no me van a sacar así, les va a costar un Perú. Hola, entonces eso quiere decir que mañana va a ser a la carrera. Obvio que voy a irlo. Obvio, yo para esa gente sigo siendo la novia de Martín. No les voy a dar material para que hablen, viste. La gente es mala y comenta. Hola. ¿Qué haces, bombona? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Quise Ferretti, titulado in love. Sí, ya sé que sos Quique, ¿qué querés? ¿No entendiste que te dije que no me llamaras? No empieces a acosarme de nuevo. No, yo qué estoy acosando, si vos venís a buscar el conventillo. Pero vos estás loco, yo... No, no, escúchame vos, Alena. Vos sos mi amante nada más, ¿escuchaste? Y no se te ocurra venir de nuevo al conventillo porque estás armando bardo con mi novia, escúchate. ¿De dónde venís vos? ¿Con quién estabas hablando vos? Yo te pregunto primero. ¿Me cortó? ¿Qué quería con tú? ¿Me cortó? No sé qué quería. Este engendro mutante está loco. ¿Por qué está loco? Vos viste que está loco. ¿Qué se tiene onda? ¿Viste? No te importa que vas junto de esto. Es que es re mal. Tiramos helado. Ay, vale. Vale, pedíte unos cuartitos. Pedíte ocho cuartos. Ay, no parás. ¿Sabés qué? Mejor un kilo para acá. Yo no soy más tu novio, así que no tengo por qué darte explicaciones. Bueno, pero yo te pedí disculpas por lo de la plata. Pero no me dijiste quién te la dio, Quique. Yo ya sé lo que te pasa vos. A ver qué me pasa a mí. No estás celosa porque alguien no sé qué pajarito vino y piqui, 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 te contó una historia, que yo estoy saliendo con otra mina. Y es totalmente una mentira. ¿Vos estás saliendo con otra mina? Pero no escuchás lo que te digo, que es totalmente una mentira. Te lo juro por los mellizos morrocolotos, mirá. Está bien. Está bien, Quique. Igual. Está bien. Entonces decime dónde estuviste. Estuve haciendo fotín. Sí, con esa ropa. Sí, con esa ropa me fui a correr. ¿Qué tienes? Claro. ¿Y el chico dónde lo dejaste? Me gusta el discapián que está en la oreja. Sí. Sí, claro, claro. ¿Por qué te vas a dormir y dejar hinchar? Vos, cosa insolente. ¿Qué? No sé, escuchás vos, estás mal, ¿eh? Andá a dormir. Tampoco podés dormir. Qué asustado. ¿Cómo vamos? Drinking de mate. Vamos. Drinking. Como los viejos tiempos, velando con el coche. Acabó la noche. Bueno, bueno, ¿te da el reloj? Ay, qué te da, pobre. ¿Ah, no? Yo sí, ché. Ah, lo lamento, pensaba contarte cómo me apocalorró el rubio, pero no te importa. Tú no sabes que me tienes una historia de amor, ¿eh? No, no, yo sueño, pero no, 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 no. ¿Qué? ¡Vale, ché! Venga a la casa. Me viene a casa, José, me dijo que pasara el cuarto. José, solcito. No te relamos con el borrero. La abuela me lo había contado. Ah, que me hizo pasar el cuarto. Y te hago así, mañadito. Ay, te hizo un salto del tigre, te digo, para que tengan para guardar, para que repartan. Como uno puede pensar en otra cosa, ¿no? Últimamente no. Para que sepas que él es un deportista y mañana tiene una carrera muy importante. No puede estar pensando en eso. Además, yo sé cómo se te fruncen las carapelas de noche antes. Bueno, con más razón. Uno cortito le vendría bien. ¿Pero eso? ¿No se puede hablar con vos? ¿Qué dices? Que sea el desito de la suerte. Ay, sí. Sí, le di un chiquitito acá. Acá. Y además le di... Le di la cabenita de mi mamá. Es tu hija. Pero vos sos una romántica, ¿no? Son de la romántica. No, lo que pasa es que yo sé lo que es jugarse en la vida. Arriba un rin, una carrera, donde sea. ¿Vas a ir a verlo correr? No. ¿Pero qué tiene miedo? Si es que él es profesional, no se la va a pegar con... No, pero tocaste una teta, no diga eso. Bueno, ¿y entonces? No quiero ir, punto. Vos lo querías mucho, ¿no, amor? Sí. Mucho. Gracias, Carolina. No, no, sí, es para mí, dices. Sí, es. ¿Y me vengo a ver la carrera? ¿Vos contando en otro barazo capaz de engancharte con las Olimpiadas de Invierno de Groenlandia? Mira, no me digas, tipo, que yo acá te trabajo las 24 horas del día y de la noche también, viste. ¿Puedes saber qué es esto? ¿Qué es este asentamiento precario? ¿Eh? ¿Es una ocupación? ¿Estás loco? ¿Usted? ¿Esto no es la cinemateca del cinemate? Mira, no venga a romper porque acá estamos desde primero, viste. ¿Qué es esa falta de respeto? Vamos a retirarse. Preparame un vermón. No, no, no. Me pasó que no me van a preparar nada, viste, porque ahí pararon el puente Puerredón y yo le diría. No, 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 prepararon el puente Puerredón y quedaste ahí. Por favor, Faluchito, sentate. Qué feo, viste, porque parecemos esclavas acá. Así no te dejan ver nada, viste. ¿Qué es así la ley de la selva, Kimberly? Unos dan, otros reciben. Las órdenes, Kiko. Sí, claro, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando sea el mundial no lo van a dejar ver, viste. Yo le paro la empresa. ¿Viste? Es así buena ley, te traerles lo que te pidieron. Yo voy a ver dónde podemos ir a la carrera. Sí, pero que no quiero traerles nada, chico. Anda. Ebe. Sí, vos, Ebe. ¿Cuántas ebes hay en la empresa, mi amor? Ay. Ya te llamo. Alfredo, ¿qué hace ahí atrás? No se pose así. Desde anoche lo mismo. Puedo pasar a la oficina de Miguel. ¿Ahora? Bueno, vamos, que rapidito. Me viene a ser. Pues yo solito, usas en la de campana. Entonces sonamos. ¿Entiendes? Digo, es un chiste malísimo, pero siempre lo quise hacer. Usted me dice, haga de campana, llego. Entonces sonamos. Por talán, talán. Sonamos, ¿entiendes? Ah. ¿Qué? No se me de campana. Sí, vaya, vaya, que yo le cuido las espaldas, corazón. ¿Por qué diremos las espaldas si todos tenemos una sola? No se me de campana. No se me de campana. Es un chiste malísimo. Anda, Mací, harta me tiene este. ¿Sabes quién te va a llevar? El vermú magot se lo va a llevar. ¿Qué pasó? Ya sé, no me digas nada. Te sacaron carpiendo en la oficina del jefe. ¿Qué me dijo? Ya te dije. ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a ver si puedo sintonizar acá la carrera. No, no, no. Si vos la querés escucharte, poné el audífono, porque yo no la quiero escuchar. Pero, Mona, yo no sé qué te pasa, che. No, no me pasa, no quiero sufrir eso, me pasa. Bueno, entonces, ¿sabes qué eres? Fácil voy a sufrir yo sola por las dos, viste. ¿Qué pasa? ¿Es full boy? No, vamos a ver si podemos escuchar la carrera, viste. Ah, sí, lo que corre Martín, no. Ay, corre Martín, corre Martín, corre Martín. Y afuera Tito Besón, ese es un corredor. ¿Y vos? ¿Cómo se escucha la carrera? No, no le quieren escuchar ni ver. ¿Y vos? Porque no me gustan las carreras de auto. Porque te esperas como 50 vueltas para saber quién gana. Son un embolo. Y lo más divertido es cuando se trolan, ¿no? Ay, pero vos que se está a un lado. Mira, reza porque al rubio no le pase nada. Porque si no, vos, yo y ella nos quedamos sin trabajo. Está bien, es cierto. A ver si nos quedamos sin trabajo. Pará, ¿cómo era? Alimento que estás en... ¿En dónde estaba? Mejor tómame aire, naranja. Tétamelo, violeta. Tómalo, naranja. Tétamelo, violeta. Violeta, naranja, naranja, violeta. Violeta, naranja, naranja, violeta. Bueno, te vas a hacer una viola científica, ¿cierto? Amén. Amén. Resulta, verdad. Que beleta, ¿eh? Que beleta, naranja, 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 naranja. Que beleta, naranja, 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 nar